En Nando Marín, la policía capturó a dos hermanos quienes presuntamente bajo estado de embriaguez agredieron a su propia madre. En las torres de Nando Marín Bloque Canta Conmigo fueron capturados por la patrulla del cuadrante de la policía dos hermanos quienes estaban en aparente estado de embriaguez. Trataron de ahorcar a su progenitora, además destrozando todos los inmuebles de la vivienda. Los gritos de los vecinos alertaron a los policías quienes llegaron hasta el sitio encontrando dentro del apartamento una mujer llorando, asustada y golpeada. Asegurándole a los uniformados que sus hijos la querían matar. Se conoció además que los hombres identificados como Aníbal Alfonso Guerrero Pérez de 33 años y Luis Alberto Molina Pérez de 28 años también agredieron a su padrastro quien intentó auxiliar a su compañera sentimental. Los detenidos en flagrancia deberán responder por los delitos de violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno y fueron dejados a disposición de la Fiscalía. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.